Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de la oción matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 17 de agosto. Hoy vamos a ver la Palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 20, con el título, Si sirves al pecado, serás su esclavo, y no podrás librarte de él. En los últimos días hemos estado viendo las consecuencias destructivas del pecado. Y tristemente seguimos con el mismo tema al ver el pasaje de hoy. Vamos a ver la Palabra empezando en el versículo 8. Dice la Palabra de Dios así. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Había una chispa de esperanza cuando llegó Josías a reinar sobre Jerusalén. Pero luego sus hijos, Joacás, Joacín y Joaquín, los tres fueron malos reyes. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Joaquín, como uno de sus hermanos Joacás, reinó solamente tres meses. Dice la Palabra aquí. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Disculpe, hermanos. Sabemos muy bien que el rey Nabucodonosor fue usado como Dios, por Dios, como un instrumento para castigar a su pueblo por su idolatría. Y vemos como el rey Nabucodonosor y sus siervos logran sitiar la ciudad de Jerusalén. Y Joaquín tiene que rendirse. Dice en el versículo 13. No quedó, dice aquí la Palabra de Dios, Así mismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. A todos los hombres de guerra, que fueron siete mil, y a los artesanos y herreros, que fueron mil, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías su tío, y le cambió el nombre por él de Sedequías. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén once años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joasín. Así, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y así termina el pasaje de hoy. Primero vemos, hermanos, las consecuencias fatales, mortales, destructivas del pecado. Y les dije en el pasaje de ayer que el pecado es tan poderoso y a la misma vez tan sutil, que nos engaña. Y el pecado nos hace ciegos, nos endurece, nos hace incapaces de arrepentirnos, nos lleva a la rebelión abierta, descarada ante Dios. Y el pecado luego nos atrapa, nos pone una trampa y si caemos en la trampa, ya no podemos salir de la trampa del pecado. Y eso nos lleva a la destrucción certera y tenemos que pagar un precio. Pues vemos cómo los descendientes de Joacás y Joaquín sufren, tristemente, el mismo destino terrible. Vemos, hermanos, que el pecado es muy sutil. El pecado es muy sutil. Hay un dicho en inglés que dice que Roma no cayó en un día, sino que se fue deslizando paso a paso. Unas pulgadas y luego tres pies y luego diez yardas. No estamos hablando en medidas aquí de los Estados Unidos. Varios centímetros y luego un metro y luego cayó un kilómetro y luego cayó hasta tocar fondo. Pero fue un proceso gradual. Y eso se ve, hermanos. Quiero compartir con ustedes el Salmo 1. El Salmo 1, los primeros tres versículos dicen así, hermano. Dice el justo y los pecadores. Vean bien, dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Ven eso, hermanos? Primero la persona dice están dando el varón que no anduvo en consejo de malos, está caminando, pero camina con mala compañía y se va con ellos y poco a poco se va corrompiendo. Luego dice ni estuvo en camino de pecadores. Primero anduvo caminando y luego está quieto, está de pie y se siente más cómodo en compañía de pecadores. Ni estuvo parado de pie en camino de pecadores. Y luego dice ni aquí en silla, sentado en silla de escarnecedores, se ha sentado. Entonces vemos, hermanos, como el pecado es muy sutil y nos jala de una forma muy lenta, muy gradual, pero segura. Y nosotros ni nos damos cuenta. Primero estamos caminando y luego estamos quietos. Parados y luego de repente estamos sentados. Y yo creo que podríamos seguir aquí. Y luego dice ni en cama de pecadores se acostó. Hermanos, el enemigo es muy, pero muy astuto. El enemigo no viene, como les he dicho muchas veces, con colmillos y con cuernos y con garras. Se viste de ángel de luz. Y no nos tienta a hacer algo terrible al principio. Trata de engancharnos con algo dulce, algo hermoso, algo prohibido, como en el huerto de Edén. Y cuando tomamos un mordisco, que luego se vuelve en un bocado grande y luego sin saberlo estamos sentados comiendo en el banquete del pecado. Sin darnos cuenta. Y tristemente vemos que eso es lo que ha pasado al pueblo de Jerusalén y sus líderes, sus reyes. O otra parábola, otra metáfora que me gusta usar, hermanos, de cuán engañoso es el pecado. Es que el pecado nos deja como leprosos espirituales. Hay muchos problemas con la enfermedad de la lepra. Obviamente la carne de una persona viva empieza a pudirse. Pero lo terrible, hermanos, de la lepra, no solamente que se va a caer comiendo la carne, se va pudriendo y descomponiendo la carne. Sino que uno empieza a perder la sensación, la sensibilidad a las cosas. Se puede quemar la mano sin darse cuenta. Se puede cortar un dedo porque uno no siente dolor. El pecado nos va entumeciendo espiritualmente. Nos hace duros e insensibles. Que luego no podemos nosotros sentir en nuestras conciencias un pesar por haberle fallado a Dios. Saben que ayer por la tarde pasó algo que la verdad me tocó el corazón. En serio me tocó el corazón hasta me salían las lágrimas. A Elliot le dieron un pequeño regalito. O sea, no es nada. Una figurita de no sé de qué era. Como que era una figurita pegajosa. Uno de esos regalos que uno saca de 25 centavos, algo así. Que la verdad ni los niños juegan con eso como 5 segundos y luego lo tiran. Pero Adri agarró esa figurita de Elliot. Estaba jugando con esa figura y le rompió una pata a esa figura. Y Adri corrió hacia mí llorando. Dice, papi, lo siento mucho, pero rompí la figurita de Elliot. Yo dije, wow, gloria a Dios que ella tiene un corazón sensible que aún siente cuando ella hace algo malo y lo confiesa. No un corazón endurecido que lo oculta, que lo tapa, que miente, que trata de encubrirlo. Solo que esta es la verdad y no me siento bien, lo tengo que sacar, yo tengo que confesar mi pecado. Y luego estaba Elliot ahí y yo pensé que Elliot trata muy mal a Adri y pensé que le iba a gritar. ¿Cómo vas a romper mi figura? Pero Elliot tranquilo dijo, está bien, no pasa nada. Y Adri sigue llorando. Dice, Adri, mire, tu hermano te dijo que no le importa, que está bien, no pasa nada. No tienes que llorar. Y seguía llorando porque tenía un pesar en el corazón. Primero, nos tenemos que tener ese corazón puro de un niño. Que cuando peca, siente un pesar en el corazón. Dice, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿A quién le he fallado? Le he fallado a Dios. Pidámosle a Dios que él mantenga nuestros corazones sensibles al Espíritu Santo y la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Y si una persona, hermanos, no quiere caer así, sutilmente, en la trampa del pecado. No quiere luego andar y estar de pie y luego sentarse con los pecadores. ¿Qué tiene que hacer uno? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Y cuáles son, hermano, los resultados? La persona que medita en la palabra de Dios, que se deleita en sus promesas y no en las mentiras del pecado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Así quiero vivir yo. Pero, hermanos, ¿qué pasa si voluntariamente tomamos la decisión consciente, intencional, de pecar? De servir al pecado. Dice la palabra en Romanos 6, 15 al 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, nos entregaremos al pecado. Nos someteremos al pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Si son siervos del pecado, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo creo que nosotros nos creemos muy fuertes, muy capaces, especialmente los hombres. No, no va a pasar nada. Sí, pues yo tenía antes un problema del alcohol, pero ahora yo estoy bien. No, ahora yo estoy bien. Yo no he tomado ni una gota de alcohol en tres años. Yo estoy bien. No pasa nada. Nos confiamos. Creemos que somos muy fuertes. Pero luego el pecado nos domina. Porque nosotros nos entregamos al pecado. Nosotros mismos tomamos la decisión consciente de pecar. ¿No deberíamos de andar en las barras que somos débiles al alcohol? No, yo estoy bien. No deberíamos de estar hablando con mujeres, con personas del sexo opuesto, que no sean nuestro cónyuge, nuestra esposa o nuestra esposa. No pasa nada. Solamente una amistad. Si nosotros servimos al pecado, decimos solamente voy a darle como un 10%. Pues sabe que el pecado te va a pedir el 90, el 100% y nos esclavizará. Y aunque queramos nosotros salirnos de esa esclavitud, ya no será posible. ¿De dónde sacó eso, hermanos? Pues vamos a las últimas palabras aquí del pasaje de hoy. Sedequías fue llevado por Babilonia. Y Sedequías se reveló contra el rey de Babilonia. ¿Creen ustedes que le fue bien a Sedequías? ¿Que fue posible rebelarse y deshacerse de los babilonios y librarse de su opresión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Él quiere? Oh, no, ya no voy a pecar más. Ah, me voy a salir de aquí. Oh, oh, no. Ya voy a dejar de pecar, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de hablarle a esa mujer. El pecado ya nos tiene presos, esclavos, atados. Y no es culpa del pecado, es culpa nuestra que le cedimos un centímetro. Cuando le cedemos un centímetro al pecado, el pecado se lleva un metro, un kilómetro. Es que, hermanos, seamos prudentes, seamos humildes. Reconozcamos humildemente que somos pecadores y somos capaces de caer en cualquier momento. No juguemos con el fuego, sino nos queremos quemar. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh, Dios, veo las consecuencias terribles del pecado. Yo no quiero jugar con el pecado. Bueno, muchos tienen la mentalidad errónea, incorrecta, de ¿qué tan cerca puedo llegar al pecado sin pecar? O sea, ¿qué tan cerca puedo llegar yo a la orilla sin caerme? Pero nuestra manera de pensar y vivir debería de ser ¿cuán lejos puedo mantenerme yo del pecado? Y hacerlo recto, hacer lo que le agrada a Dios. Es que oramos, hermanos, para empezar el día de hoy. Oh, Dios, dame un corazón nuevo, una mente nueva que no juega con el pecado. Ayúdame a tener esa mentalidad que voy a alejarme lo más posible del pecado y amarte a ti de todo corazón. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Que Dios nos ayude, que Él nos dé la gracia que necesitamos para luchar contra el pecado y agradarle a Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y espero verlos el día de mañana domingo a las 9 de la mañana para nuestro culto presencial en la iglesia. Dios los bendiga. Amada Iglesia Hispana Antioquía. Vamos a orar. Amada Iglesia Hispana Antioquía. cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh Dios me rindo cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad Jesús Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo oh mi Dios oh mi Dios me rindo me rindo oh mi Dios oh mi Dios oh mi Dios oh mi Dios tu amor me rindo oh mi Dios Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Cuando pienso enloquecido y hasta donde me has traído, asombro de ti. No me quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz. Cuando pienso en tu cruz. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Tu fidelidad. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. No, no. No, no. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Má. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Siendo un vil pecador Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste Me deseo ver Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús ¿Por qué me salvaste? Me rescataste Ciego Sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Lejos En condenación Por tu sangre me acercas Hoy tengo perdón Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te rescataste Te rescataste Ahora tuyo soy Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora tuyo soy Ahora tuyo soy Habrá hijo soy Y tu identidad Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Te amo Señor Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste